Lati, no podemos desaprovechar a este gran guitarrista aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿El nuevo sencillo puede ser? Se va, el nuevo sencillo divino, sí. Hagamos un pedacito entonces, aprovechemos. Las hojas del otoño, tu voz se escucha como a Dios que desvanece mis sentidos. Yo me quedé para esperarte, tal vez no viste que mi parte era difícil si no es contigo. Y tú, como un loco en laberinto tan perdido y confundido. Y yo, como niña soñadora, no entendía tu camino. Y es que el amor se va, el amor se queda, solo si lo cuidas como a tu mejor amigo. El amor se va, y a veces lo espera. Y es una gaviota cuando emigra hacia el olvido. Hacia el olvido, siempre se aprende algo en la vida. Fuiste experiencia para hacerme una mujer más decidida. Una mujer más decidida. Y aún estás en mi ADN, como algo que aunque yo no quiera, en ti encontré una guarida. Y tú, como un loco que se queda dando vueltas en su mundo. Y yo, aferrada que me quieras como sea, aunque me hundo. El amor se va, el amor se queda, solo si lo cuidas como a tu mejor amigo. Y el amor se va, y a veces lo espera. Y es una gaviota cuando emigra hacia el olvido. Y el amor se va, el amor se queda, como un aguacero en pleno día de verano. Y el amor se va, y a veces lo espera. Y un día me fui porque los sueños se acabaron, se acabaron. Ay, no, me conmovió esa canción, me da como esto, y me fue así, no. También, a mí se me arrojó el corazón de nuevo, la garganta y todo. Dios mío, es una historia esta canción. Sí, es fuerte. A mí me da ganas de llorar. Me da muchas ganas de llorar. ¿Cómo estas hormonas? Más todavía, Mati. Mati. El micrófono aquí. Es composición tuya. Sí, claro, claro, claro. La canción la compuse cuando terminé esta relación tan bonita, que les cuento que fue la Sierra Nevada, donde me volví una guardiana. Él también es un guardián, los dos estamos muy empoderados de la parte de mantener la sierra y de cuidar la naturaleza, pero teníamos que pasar a otro siguiente nivel y no se dio, entonces cada uno está por su camino, pero lo lindo es también dejar ir las cosas y saber que fue espectáculo, que sigue, el amor sigue, el amor se transforma. Y sabes que es lo lindo como te expresas de esa relación. El final a veces es traumático y uno aprovecha los finales para sacar cosas de cara y usted me hizo daño y usted me... Sí, exacto. No, aquí estás diciendo, hey, el amor se fue, pasamos a otro plano, a otro momento de nuestras vidas, pero se siente una cosa bonita en el corazón. Y imagínate, tener dos bebés ahí pronto, después, fue como que también un mensaje del universo, como bueno, ya. Tomaste una buena decisión. Sigue tu camino porque tienes muchas cosas todavía por hacer y bueno, una de ellas es ser madre y tengo que ser la mejor mamá y quiero mostrarles a mis hijas todo lo que es ser una guardiana de la naturaleza en estos momentos, que más lo necesita la madre tierra, que más tenemos que protegerla con las acciones que tomamos día a día para hacer un mundo mejor, porque si no, nuestros hijos van a vivir en un mundo demasiado contaminado. Ya hay nombres, ya hay nombres, quiero nombres. Cayetana, porque él le puso Cayetana, él le gustan las mujeres fuertes y decididas como la mamá. Tiene nombre con poder. ¿Y la otra? Y yo le puse Mía, Mía me gusta mucho, Mía es como Mía, va a ser Mía, Mía, Mía. Lindo, bueno, dicen que uno como mujer nunca está preparado para ser mamá, sobre todo la primera vez. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué clase de mamá piensas que vas a ser? ¿Cómo va a ser la crianza? ¿Qué valores le quieres inculcar a estas dos pequeñitas que están prontas a nacer? Bueno, yo creo que lo que te hablaba de las mujeres, ser una mujer fuerte, una mujer con tesón, a pesar de que te critiquen, a pesar de que veas demasiados obstáculos en el camino, mantenerte muy segura de cuáles son tus valores y de qué es lo que quieres en la vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha definido a mí, me han criticado, me han tumbado, pero siempre he buscado la espiritualidad y he buscado a Dios y he buscado la naturaleza para salir adelante. Y yo creo que la espiritualidad es muy importante enseñárselos a los hijos porque ahí está todo. Has evolucionado como mujer, has evolucionado como ciudadana de este planeta y has evolucionado como artista, Nati. Te veo cantando a ojos cerrados, con fuerza, con pasión. De esa Nati medio rapera del principio, quedan cosas porque esa ascensión no se pierde, pero veo una evolución en tu camino y eso es interesante. Tu carrera musical, ¿qué más tienes inquietudes? ¿Estás escribiendo mucho? Escribiendo mucho ahora. ¿Estás activa en la música siempre? Siempre activa, ahorita con la canción de Bemba, que de todas maneras es como la Nati de antes. Me mandé esa canción, no miraré a Bemba con lo mismo. Se dañó la mente a Marcelo. Se dañó la cabeza. Y todo lo demás. Anoche veíamos el video y después creo que le hicimos la hermanita a Fabricio. ¿Qué vamos? Pues mira que ese día conocí a mi marido, yo creo que eso también tuvo que ver, estábamos como desaforadas. Como que el universo dijo, mira y le mando a su marido para que sea juicio. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho? ¿Algún video? ¿Alguna canción? De lo único que no me arrepiento es de haber hecho más, porque yo pienso que hay veces me moría el susto. Oía demasiados comentarios en las redes, los trolls, la gente que no te quiere y me dejé achicopalar mucho. Y yo creo que eso es lo que no me hubiera gustado y por eso les quiero enseñar a mis hijas, lo que importa es lo que tú pienses de ti. Cómo tú te ves, eso es lo único que importa y por eso la espiritualidad, porque si está Dios de tu lado diciéndote tú, yo te hice así, tú eres un perraco, sigue adelante. Claro que sí. Eso es lo que quiero decir. Eso se lo vas a decir a tus hijas cuando ya nazcan, me encantan los nombres, Cayetana... Y Nia. Kinovac. Un nombre internacional, ya le hagan un nombre artístico ya. No, yo le decía que son interesantes los nombres porque hay un apellido internacional de por medio, pero un Cayetana Molano, Cayetana Gómez, Cayetana Pérez. Yo quiero que aproveches este último instante con esta cámara, Nati, y le digas a las mujeres de este país y de muchos otros países que nos ven, una palabra de aliento. Tú que has estado arriba, siendo la más popular, que como tú dices a veces nos han dado palo, me incluyo ahí, ¿qué le dirías a esas mujeres que nos ven ahora, que de pronto están achicopaladas, que de pronto están haciéndole bullying por una red social, están diciendo usted no puede, usted no sirve, usted no nació para eso, ¿qué les dirías en este momento, Nati? Bueno, mujeres de donde estén, claramente la mujer latina es la mujer más fuerte, no sé por qué Dios nos dio ese poder para encontrar una sensualidad, una fuerza, una quinta, un sexto sentido. Tenemos que desarrollarlo y tenemos que saber que es el momento de nosotras, ahora, con todo lo que pensamos, siendo madres, empresarias, perracas, que trabajamos día y noche, para mostrarle al mundo que sí podemos cambiarlo, que sí puede ser un mundo mejor para nuestros hijos. No te dejes tumbar, no escuches a nadie, sino quiérete a ti, valórate a ti. Tú eres la única persona que te puede dar valor y que puede decir, yo sí puedo y no me dejo tumbar por nadie. Las quiero mucho. Me encantan esas palabras. Sí, como dijo la filósofa Nati Botero, te quiero mucho. Te quiero para mí. Muy bien, ay, Dios mío, ¿lo abro o no lo puedo abrir? No, eso no es para Nati. No, eso es para quién es. Pues, ¿para quién cree? Ay, no, regalos. Para las bebés. Pero que lo abra ella. Mira, 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 Nati. Ay, no. Yo te ayudo, te ayudo, lo abrí. Qué espectáculo. Un regalito para las bebés, me voy a ver. De sus primeros baberitos. Para que te acuerden de nosotros, Nati. Por favor, les mandaré fotos. Claro que sí. Cuando estén las dos llenas de compote, por favor. Esto para que tome tu cafecito, tu té. Y a Ferney que me está acompañando, que es un gran guitarrista, un gran músico, para que también lo sigan en sus redes sociales. ¿Qué hijita? Para las bebés. Para las bebés. Para nuestro guitarrista, Nati, te queremos, te admiramos. Eres una mujer en todo el sentido de la palabra. Para una mujer de hoy, una mujer empoderada, una mujer que se reinventa todos los días, empresaria. Y ahora mamá, te queremos, te admiramos. Y te damos este bravísimo gigante para Nati.